El PAN en Michoacán declaró el receso de mesa política estatal hasta que se conozcan los términos y que será presentada la solicitud de nueva licencia del gobernador Fausto Vallejo Figueroa, dijo que no puede opinar sobre especulaciones y pidió al gobierno del estado que ponga un punto final en la incertidumbre generada por la falta de información. La dirigencia estatal del PAN se dijo dispuesta a contribuir para que se conceda la licencia copetada hasta por más de 180 días al gobernador constitucional Fausto Vallejo Figueroa para que recupere la salud, se recobre el orden de la administración estatal, se paguen los adeudos a proveedores, se resuelvan problemas regionales, se establezca el turismo y se ponga un hasta aquí a los poderes fácticos. Este martes 16 de julio se colocará la primera piedra del nuevo hospital general Dr. Miguel Silva en terrenos de la denominada Ciudad de la Salud, en el municipio de Charo, Michoacán. El nosocomio que será sustituido cumple este día 112 años de procurar servicios de salud a los michoacanos. Médicos, enfermeras y personal operativo participaron este martes en la ceremonia de los 112 años de vida del hospital general Dr. Miguel Silva de Morelia. Contra viento y marea, el nosocomio ha logrado acceder a programas de tercer nivel y además de la atención médica, realiza la investigación y formación de médicos. Académicos de la Universidad Michoacana plantearon el modelo integral para rescatar los lagos de Michoacán, que están amenazados por la contaminación y por la inoperatividad de los programas de rescate y preservación. Expertos dijeron que desde el enfoque legal, biológico y ambiental se radiquen decisiones unilaterales para lograr el objetivo. Del 18 al 22 de julio, Paracho, Michoacán, volverá a ser sede del Festival Internacional de Globos de Cantoya 2013. Nicolás Salapa, alcalde de este municipio, dijo que esperan 12.000 visitantes en el evento, en el que participarán seis países y será marco del octavo concurso nacional del ramo, así como del primer encuentro mundial de artistas globeros de papel. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este martes 16 de julio en Morelia, Michoacán, temperaturas mínimas de 13 grados centígrados y máximas de 26 grados, con altas posibilidades de lluvias acompañadas de actividad eléctrica por la tarde-noche. Cuasar TV, las noticias en breve.